Se acaba de confirmar un nuevo DLC, ya tenemos las primeras imágenes, está completamente confirmado, tenemos una fecha aproximada y todo eso Pero antes te voy a decir como ganarte un corazón en tu comentario, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar las notificaciones, no olvides activar la campanita Dejar tu me gusta y comentar, mi rodillo está en mi rodilla y listo, ya con eso ya tienes un corazón en tu comentario Por cierto síganme en Twitter para que se enteren antes que nadie en cuanto salga nueva información porque en pocas horas saldrá nueva información Mi Twitter está aquí abajo en la descripción, síganme porque en pocas horas viene más información y eso te va a dejar con la boca abierta Ahí lo publicaré, estaré atento de cada una de las cosas que publiquen y en cuanto salga ¡pum! Ya está publicado en mi Twitter esto, obviamente hace horas, por lo tanto pues hay gran diferencia en cuanto te enteras por aquí y por mi Twitter Síganme en Twitter y comenten cualquier cosa aquí en el video porque de esa manera sé si están suscritos y activaron la campanita Ya saben que los que activan la campanita son los mejores suscriptores Amigos, confirmado por Akira Toriyama acaba de salir la primera imagen de la revista VJumps relacionada con los juegos de Dragon Ball Y tenemos un nuevo DLC confirmado El DLC en cuestión es de Zamas Fusion en Dragon Ball FighterZ Amigos, tenemos a Zamas Fusion en Dragon Ball FighterZ Se ve preciosamente increíble La habilidad definitiva parece ser que nos va a dejar con la boca abierta Se ve tremendamente impactante Y aquí te voy a dar todos los detalles de ese DLC No olviden apoyar con un like ya que ni debería estar grabando a estas horas Pero lo estoy haciendo Comenzamos con que las fugas, o sea las filtraciones de la revista VJumps al fin han salido Y Zamasu ha salido como nuevo personaje en Dragon Ball FighterZ Aparentemente saldrá primero un personaje y luego el otro Eso hará que se acelere un poco la hora de que llegue un personaje Porque ya ven que cuando son dos tardan más en aparecer Ahora parece que irán metiendo de uno en uno para que sea más rápido O no sé para qué, o a lo mejor anuncian el próximo en la siguiente revista Resulta que Zamas Fusion tiene un modo de vuelo Zamas Fusion es el único personaje de Dragon Ball FighterZ que puede volar a voluntad Hacia las ocho direcciones Puede volar a cualquier lugar parecido a lo que vimos con Magneto Creo que en Marvel vs Capcom o Marvel vs Street Fighter No me acuerdo, la verdad hace mucho que no los juego Tendrá obviamente diferentes ataques Entre ellos la explosión de Ki Que es como la explosión que hace Bills Pero Zamas la hace, también es una explosión como de un sol Y dice que es muy bueno para terminar combos Y el nivel 3 es eso que hace como una especie de muñeco Al estilo del Susano de Sasuke ¿Se acuerdan de ese muñeco que hace? Bueno, más o menos así es Lo estarán viendo en pantalla Y eso hace que lance relámpagos en una amplia área Obviamente esto causará muchísimo daño Hará obviamente que la gente tiemble un poquito cuando reciba a Zamas Fusion Si ya sabemos que los personajes de los DLC están rotos Bueno, nadie está más roto que Broly Pero los personajes de los DLC vienen un poco rotos Un poco más fuertes de lo que deberían Y así que las personas que tengan a Zamas Fusion Probablemente tengan mucha, mucha habilidad para ganar Zamas Fusion tiene, pues Aparte de esos dos ataques definitivos Tiene de poder doble S O sea que es demasiado poderoso De velocidad tiene una C O sea que va a ser algo lento Tenemos aquí, pues ¿Cómo se puede decir? Rich ¿Qué es Rich? Creo que el lanzamiento Tiene doble S también Tendrá de parte de la técnica Una B también Y energía una S Es uno de los personajes Pues más fuertes Podría decirse Y seguramente estará rotísimo A lo que veo por aquí ¿Ok? Dice que Pues aparte de esos ataques Debe de tener muy buenos combos Va a tener ciertas habilidades Que pueden hacer que te conviertas En una cabra No, no es cierto Eso es todo con respecto A las nuevas cosas Que vendrán en Dragon Ball Fighters Yo se los dije Días antes Va a venir Zamas Fusion ¿Se acuerdan? De hecho no se los dije días antes Se los dije hace rato En mi video anterior Y también se los había dicho días antes Viene Zamas Fusion Como DLC Y Vegito Blue O el Vegito normal Todavía no sabemos De momento han anunciado A Zamas Fusion En cuanto a Xenoverse Probablemente en las próximas horas Que me refiero a Probablemente en una o dos horas Salga más información De la revista VJOMES Entonces tendremos Pues el resto De lo que viene En esta revista Sé que ustedes Prefieren Dragon Ball Xenoverse 2 Y es lo que están esperando Pero de momento No ha salido La imagen Oficial ¿Ok? No ha salido La imagen Oficial Por cierto Si les interesa Dokkan Battle Pues También va a llegar Vegeta Con el Super Saiyajin Blue Perfecto El Super Saiyajin Blue nuevo Que utilizó Contra Jiren Llega también A Dokkan Battle Pero bueno A Dokkan Battle Japonés Quizá en 4 años Llegue a la versión Global Ya sabemos Que siempre Tardan mucho En meter las cosas En la versión Global Uy 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 Amigos De verdad Estoy muy emocionado Las imágenes Se ven muy pequeñas Bastante borrosas Porque son No son de un scan Sino de una foto De la revista Literalmente No podemos ver Mucho Pero la persona Que le tomó La foto Ya nos dio Los detalles Y son los que Yo les di Hace un momento Madre mía Que se ve Gran Gran Pues Grande el diseño Muy bien Muy bien hecho Y que te puedo decir Amigo Estoy que se me salen Las lágrimas De la felicidad Porque esto indica Que ahora sacarán Pues personajes Más rápido En Dragon Ball Fighters En Xenoverse 2 Todavía no sé Que viene Mira te lo digo Globalmente O mundialmente Para que lo sepas Dragon Ball Fighters Es mucho más popular Igual Dock and Battle Son más populares Que Dragon Ball Xenoverse 2 Por lo tanto Casi siempre Meten la información De estos dos juegos Primero Que las de Pues De los juegos De Xenoverse Y los demás Los restantes ¿No? Es por eso Que todavía no sale Porque a la gente Lo que le importaba Primero era Fighters Entonces Al rato O mañana O cuando llegue A salir La información De Xenoverse 2 La tendré Aquí ¿Ok? Quiero dejarles Muy claro Eso Las cosas Vienen Muy preciosas Para Dragon Ball Fighters Se acercan Dos modos De juego Nuevos Probablemente Tengamos otra Página De Dragon Ball Fighters Pero todavía No ha aparecido ¿Ok? Se los digo Porque la última vez Llegaron dos Páginas Una Indicaba Los nuevos Las nuevas voces Que iban a agregar Como comentaristas Y en el otro Llegaba Pues los personajes Así que probablemente Haya otra página De Dragon Ball Fighters Pero de momento No está Yo cruzo los dedos Porque si llegue Porque de verdad Me interesa ver Cuáles son los nuevos Modos de juego De que tratarán Ojalá que si vengan En esta edición Y vamos a publicarlo En Twitter Aquí Estoy publicando Para que Pues ustedes Sepan también Por Twitter Obviamente Ellos se van a enterar Mucho antes Que ustedes Del nuevo DLC Por eso deben De seguirme En Twitter Yo se los dije Desde hace mucho Síganme en Twitter Porque ahí Publico todo Justo cuando sale ¿Te diste cuenta Cuánto me tardé Escribiendo en Twitter Que ya estaba El nuevo DLC Prácticamente Nada ¿Ok? Y sabes cuánto Me va a tardar Subir este video Alrededor de dos horas O una hora Entonces Hay una gran diferencia En el tiempo ¿Verdad? Ya sabemos Que pues Pues lo que les acabo De decir Que ya llega Samas Fusion Que Dragon Ball Xenoverse 2 Todavía no enseña Sus páginas Esperemos que Sean páginas Al menos dos páginas De Xenoverse 2 Me gustaría ¿No? Me gustaría Que Pues estuviéramos aquí Apoyando A la gente Que Pues nos manda Esta información Así que si ven A alguien Que comparta Pues ahí Retuitenlo Para que llegue A más personas Y también Gracias a todos Por apoyar Aquí De momento Pues yo lo único Que les puedo decir Es Gracias Por el apoyo Últimamente Se han portado Bastante bien En el canal Y no puedo Y no puedo Más que Agradecerles Y con eso Yo creo que Ya nos vamos A despedir Único detalle Estén atentos Solo los detalles Que ya les había Dado Así que nos vemos Amigo Cuídense Y ahora si Todavía llegan Más tweets Aquí Entonces Pues todavía No 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 son nada Bueno En cuanto lleguen Síganme en twitter Ahí está en la descripción Y ahí publicaré Rápidamente Lo de cenovers Ahorita me agarró Bien desprevenido Esto ya tiene Como una hora Que salió Hasta la próxima Y bye